hola de nuevo vamos a ver la revista 424 de patrones viene ya con ropa de otoño así que vamos a ver las primeras tendencias de la temporada para empezar tenemos las faldas de tendencia faldas por debajo de la rodilla midi un poquito de base esas faldas se llevan esta temporada ya verás qué chulas vestidos que favorecen vestidos de diferentes largos con escote sin escote cuello más románticos para todos los gustos y para que seguro te enamores de alguno no sin mi trench trench un poquito oversize súper interesantes y en diferentes estilos pero todos ellos con algún detalle que te puede interesar básicos renovados la colección a la que pertenece el modelo de portada ese abrigo rojo que seguro te ha conquistado príncipe de gales abrigos chaquetas de cuero vamos a ver cosas muy interesantes para empezar a pensar en un armario de otoño vuelta al cole para los más peques con prendas muy interesantes para niños y niñas en tallas de 6 a 10 años un vestido que es el modelo del mes súper original sobre todo si tienes una celebración y para las tallas plus size tonos chic en tallas 50 54 y 58 vamos a ver todo esto en la revista para empezar vamos a ver ese vestido azul petróleo tan bonito con esas mangas que son súper especiales recuerda que si simplemente te gusta la parte de arriba también podrías hacerla sin la parte de abajo y aprovechar y hacerte un top tan especial con esas mangas que sin duda enamoran y es algo diferente curiosamente lo ponen como costura fácil aunque esto para mí es un poco dudoso porque realmente yo lo veo elaborado vamos más allá con la colección de faldas las faldas midi para combinar tenemos una chaqueta fluida que ya apareció en esta revista de hecho yo os puedo decir que la tengo en marcha hace tiempo es una de esas prendas que tienes archivadas sin terminar bueno pues en mi caso es una chaqueta azul marino que tengo con este corte me encanta la solapa que tiene que cae fluida y en este caso la combinan con una falda de botones que podemos ver aquí una falda de antelina cruzada muy bonita para pensar en el otoño y como combinación para todas estas prendas una camisa ligera toffee en bambula con canesú y pliegue en la espalda manga larga con puño una camisa que tiene la manga caída que esto lo hemos visto últimamente bastante en estas revistas y que es genial para llevarla como os decía con todo el conjunto pero también para cualquier ocasión una falda burdeos una falda que tiene forma de base que la crean estas piezas está compuesta de cuatro piezas con nesgas cortada al bies es una falda con mucho movimiento preciosa para combinar después con una blusa en tono rosa lila pero que no aparece en esta revista en esta revista sí que aparece la cabardina de antelina para combinar fíjate que conjunto tan elegante me encanta como la han hecho con este bolso de granis tan mono que puedes hacerlo según la revista 721 sin duda queda un conjunto muy bonito tipo años 70 una falda eva se safari preciosa realizada en loneta de algodón que combina diferentes verdes verde más oscuro para la camisa de hombros caídos de cuello mao y después una chaqueta cortita que recuerda los trench tiene elementos sacados de esa prenda gabardinas chic es otra colección de la revista en este caso tienes la gabardina en tono arena de manga japonesa en la parte delantera y ranglan por detrás muy bonito para combinar con un pantalón paper bag con su cinturón y para realizar en polipiel luego lo combinas como aquí con una camiseta de rayas marineras y te queda un conjunto súper chic y súper francés una gabardina muy original por cómo han combinado las piezas de color en este caso es una gabardina realizada en tono rosa empolvado camel y tono coral es preciosa este efecto con tanto diseño la clave es encontrar tejidos que puedas combinar después la lleva con una falda larga de mango ya hemos visto en esta revista faldas largas y es que se llevan mucho mucho queda preciosa otra gabardina en este caso también juegan con diferentes tejidos ya que la espalda es de cuadros de otra tela y un vestido de polipiel precioso con abrochado hasta la cintura y con falda entera que queda preciosa modelos súper recomendables en especial el vestido camisero me parece un acierto total y esta combinación de tejidos hace que la prenda tenga mucho diseño animándonos así el día a día otro trench también combinando diferentes tejidos este más tipo parca y un pantalón recto para combinarlo es una chaqueta sport a la que según como la combines le puede sacar todo el partido del mundo y ahora vamos con ese modelo de portada tan impresionante mención especial para el abrigo rojo de alba conde es un abrigo increíble vamos a descubrirlo en la revista fíjate qué cortes tan interesantes tiene lo puedes ajustar por delante con un cinturón en la foto lo vamos a ver abierto y también queda bien y tiene una pieza oblicua en la parte de cintura que hace que podamos estilizar e incluso podríamos jugar con diferentes colores y esa pieza hacerla de otro tono me parece un abrigo espectacular por eso quería destacar para combinarlo un pantalón de pinzas de príncipe de gales ese mismo pantalón de pinzas de príncipe de gales lo podemos combinar también con una biker y queda así de bien un abrigo de cuadros del corte inglés de príncipe de gales un poquito más grueso o un blazer cruzado del corte inglés que lleva debajo en este caso de cuyo smoking y para combinarlo unos pantalones pitillo también del corte inglés en este caso vamos a ver una camisa que tiene la manga caída y allí han insertado un volante esta camisa me parece precisa para hacerla en un papelín azul rosa o blanco camisa básica para el otoño pero con ese volante ahí siempre va a ser un básico renovado y muy original los vestidos bohemios son los que protagonizan la moda de firma en este caso tienes un vestido tipo baby doll precioso con un volante insertado en la pieza del delantero y luego mucho vuelo este es ideal para embarazadas pero también si no lo estás y quieres llevar un vestido suelto y tan bonito podemos ver también una pieza como este vestido en animal print que lleva el cuello terminado en un volante una abertura asimétrica hacia un lado que lo hace muy especial y mangas hasta el codo con un volante también tiene su cuerpo y este es para hacerlo en un tejido fluido colores de moda en este caso mostaza y negro el vestido mostaza me parece simplemente espectacular un vestido que puedes combinar luego con tonos camel y queda precioso pero también con tonos negros y queda rompedor consta de un cuello mao y abertura de arriba abajo y un lazo de la misma tela aunque ya sabes lo que te digo siempre ahorras mucho tejido y le das un plus de estilo si pones un bonito cinturón de cuello aquí tenemos un vestido tipo bohemio con volantes insertados en el canesú y en la pieza del delantero que queda espectacular en plumetti de lunares divino y con ese aire tambor además también lleva volante al bajo y en el bajo del puño ahora vamos con las tallas grandes una blusa con bajo desigual más largo por detrás redondeado en los lados un puño que termina una manga caída un puño de tres botones porque es un puño importante que queda genial tanto con el pantalón con la blusa por fuera como con el pantalón más recogido como en este caso el pantalón culot con el cinturón de anudar que queda tan bonito para llevar y entallar la blusa que habíamos visto un vestido de tono teja espectacular cruzado que no te puede faltar ya ves que tiene abertura en el lateral lo vemos en esta foto que queda muy bien ajustado de arriba porque directamente lo ves va cosido a cintura no es que lo tengas que componer cuando te lo pones sino que ya esto compuesto simplemente te lo brochas con esa cremallera luego le anudas el cinturón que también podría ser uno de cuero y ya está este vestido teja de manga japonesa es costura fácil otro conjunto de camisa así con la manga caída y pantalón de pinzas y largo tobillero conjuntos muy chulos para la vuelta al cole tenemos una blusa para niñas para combinar con una falda pantalón muy original ya que parece una falda de pliegues pero ya ves que en realidad es un pantaloncito pantalón para chico una parca camisa de cuadros que puedes hacer también tipo sobre camisa con el mismo pantalón una blusa con volantes de nuevo una bomber acolchada y rangla y una mini falda short aquí tienes todas las instrucciones y como sabes esta es la edición digital así que si quieres y todavía no lo has probado tengo un vídeo donde puedes aprender a descargar los patrones y verás que es lo más práctico y lo más fácil del mundo te dejo el enlace y ya hemos visto la revista de nuevo nos emplazan a partir del 26 de agosto a la nueva edición de patrones en ese caso vamos a seguir viendo ropa de temporada con modelos tan espectaculares como este vestido que tenemos como avanzadilla así que ahora ya sólo nos queda poner una nota a esta revista en mi caso mi puntuación ya que es algo totalmente novedoso nos encontramos con prendas que ya avanzan en el otoño y apetece tanto ver estas cosas sobre todo por ese abrigo de albacón de que tenemos en portada que es ideal por esos vestidos de firma bohemios que te pondrías ya con unas botas y vas a un lugar de veraneo un poquito más fresco le voy a dar un súper 9 los trenes también me han encantado sobre todo esas ideas para hacer prendas con telas diferentes para combinar para aprovechar telas que tenemos en casa para darles otro aire y conseguir una prenda totalmente única por eso a esta revista yo le doy un 9 me encantará ver qué nota le pones tú por favor déjala en los comentarios y apoya esta comunidad ya que aportas valor con esa nota y con tu opinión me encanta que sea positiva negativa pero que sea auténtica que sea la tuya así déjala dame un like si verdaderamente te ha gustado este vídeo compártelo con todas las personas a las que le pueda interesar y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura